bueno muy buen día para este caso les hablaba en el guión integrante del grupo de red hoodies entonces lo que queremos el día de hoy es hablar un poco acerca del DAC en este caso para el PIC 18F25K50 entonces qué es lo que queremos realizar para este laboratorio es lograr una señal de tipo triangular que se puede observar en el osciloscopio sin embargo esta señal triangular cómo trabaja es una señal triangular que conforme nosotros la damos en el osciloscopio va a ir aumentando poco a poco gracias al DAC que lo que tenemos son 32 niveles 32 resistencias por lo cual vamos a tener diferentes divisores de tensión con lo cual iremos aumentando la tensión en el pin de salida para que en el osciloscopio observemos que con el tiempo se va formando una señal similar a una señal triangular simplemente que con diferentes niveles de voltaje para ello lo que tenemos es el siguiente código entonces como pueden observar utilizamos el registro BRFCON2 que en este caso como pueden observar es un registro en el cual le iremos dando o entregando un valor entero entonces este valor entero irá contando hasta los 32 32 que son los niveles que ya les expliqué anteriormente y en este caso pues prenderá y apagará un LED o un pin en este caso también pues se puede ver de diferentes formas claro está entonces cada que entra al IF lo que irá haciendo es prende apaga pero claro está que cada que prende iniciará con un valor de BRFCON2 por lo tanto lo que iremos lo que buscajaremos lo que veremos en nuestra salida del osciloscopio será una señal más o menos así entonces irá aumentando cada vez más hasta que termina el IF y baja hasta cero entonces pues en el osciloscopio lo veremos algo similar algo lineal mientras uno no le aumente la escala lo veremos como una señal pues triangular con piquitos básicamente muy pequeños pero al aumentar la escala pues observaremos las señales como se va aumentando el valor de la tensión del pin entonces eso es lo que queremos mostrar con el DAC bueno y también pues utilizamos nuestro respectivo setup en este caso pues llamando y poniendo los valores de BRFCON2 y el 3 state up poniéndolo igual a 0 para que sea como una salida entonces eso es todo veremos el resultado realizado durante la clase laboratorio en el que podemos observar la señal que hemos quejado acá en Paint bueno como podemos observar acá tenemos la señal que requeríamos con los 32 niveles de resistencias o en este caso pues de voltaje que podíamos obtener conforme aumentamos el valor del registro pues obviamente para obtener nuestra salida ahí como podemos ver el PIC el 25K50 que hemos utilizado para esta práctica y pues finalmente ya como hemos visto ahí una gran escala para que podamos observar los niveles de voltaje y pues con el voltaje máximo que es 5 voltios claro esta es el pin de nuestra microcontroler y lloro por quedarte por amarte y por desearte ¡Suscríbete al canal!